En el barro Palmiro, un propietario de un establecimiento de ventas de equipos electrónicos asegura que en la madrugada del 2 de agosto, dos sujetos ingresaron en su local por el techo, hurtando 23 equipos electrónicos, entre ellos 20 equipos móviles y tres computadores portátiles, en el cual la suma asciende a más de 18 millones de pesos. Neider Antonio Muñoz relata así lo sucedido. Se alcanza a detectar en las cámaras, pues lo poquito que se alcanza a ver, la grabación solo queda como dos minutos, ya que ellos por el lado local, que se llama casa, que también es del local, están los contadores de la luz, entonces ellos pasan, desactivan la luz y nos dejan sin cámaras. Pues ellos suben al techo, levantan la teja, en la parte trasera que se puede ver por aquí, ahí está el baño, en ese baño, en la parte de arriba está la entrada, eso está con un candado de seguridad, el candado lo reventaron y pues por ahí ingresaron. Ante esto, el comerciante presentó las respectivas denuncias a las autoridades competentes e hizo un llamado para que los uniformados tomaran cartas en el asunto de lo que sucedió en el lugar. Y si ha habido mucho caso de hurto por acá, porque según me informan, yo solo estoy desde marzo, estoy acá y ya me gané el primer robo, pero pues los de acá me dicen que sí, que por acá se ven mucho los hurtos, que los gaminitos, que tal, pero entonces hace falta más unión, más unión entre la comunidad para informar y de pronto sí un poco más de presencia policial, pues para intentar evitar un poco los hurtos. Frente a los hurtos, el mayor Carlos Ardila ha venido realizando una serie de actividades preventivas para concientizar a la ciudadanía en el propósito de evitar ser víctima del actuar delincuencial y no abrirle paso al factor oportunidad. En diferentes oportunidades hemos evidenciado con preocupación que una vez se presenta el hecho delictivo, notamos con preocupación que algunos miembros de la comunidad ya habían evidenciado la presencia de los sujetos con actitud sospechosa, que estaban melodeando el sector, llamando por teléfono, tomando fotografías y no se generó esa llamada preventiva a la Policía Nacional para que se hubiera podido reaccionar de manera oportuna y evitar el hecho delictivo. Para que seamos conscientes de que la seguridad ciudadana es de todos, que es una corresponsabilidad que debemos de tener para que entre todos saquemos a Barranca Bermeja adelante del flagelo del hurto a personas. Las autoridades invitan a la ciudadanía en general en el marco de la corresponsabilidad a denunciar de inmediato la línea 123 y los números únicos del cuadrante.